En esta edición de las Creative Talks Podcast, hablamos del documento que hizo el Happiness Research Institute, que contiene 11 consejos prácticos para tener un poco de felicidad adicional en tu vida. Y creo que con lo que ha pasado esta semana, no hay mejor momento para hablar de este documento. Es un documento que hizo el Happiness Research Institute en conjunto con 42 Courses, que es esta plataforma de cursos que tienen que ver con comunicación, diseño, creatividad también. Y bueno, lo que ellos hicieron es darse a la tarea de hacer un pequeño librito, un booklet, sobre tips para traer felicidad a nuestras vidas. Y creo que si bien siempre es necesario, dado los tiempos que estamos viviendo, hoy más que nunca me parece totalmente oportuno este tipo de investigaciones, porque además todos los tips que vienen acá están basados en investigaciones científicas. ¿Qué es el Forsyth Forensics? Te lo contamos todo. O sea, hacerle literalmente una autopsia a todos estos reportes y sacar nuevos aprendizajes. No con la finalidad de decir, ay, este autor, pues cómo se le ocurrió, está bien menso, pues qué, no vio esto, no en ese sentido. Sino decir, a ver, el reporte de los límites de crecimiento, qué nos dejó, qué salió bien, qué salió mal. El reporte, no sé, de Delivering Tomorrow de DHL, ¿no? Que es, a ver, qué visualizaba para este momento, qué estamos viendo, hacia dónde también a partir de estos aprendizajes podemos proyectar nuevos futuros. Analizamos cómo el Pentágono está utilizando inteligencia artificial para analizar eventos en el futuro. Pero creo que también es un tema de marketing en el sentido de cómo lo están vendiendo, ¿no? Lo están vendiendo como un descubrimiento o como un desarrollo tecnológico que permite predecir qué es lo que va a ocurrir incluso, según esto, días anteriores. ¿Te gustaría vivir en el primer país digital? Te contamos todo sobre el proyecto Plumia. Y dentro de la página van a encontrar una sección que se llama The Plumia Papers, y ahí hay justo eso, un paper, un documento que se llama Fundamentos de un país en Internet. Y habla de los fundamentos que ellos están tratando de implementar en este nuevo país, que son básicamente cinco principios, que es el principio de participación auténtica, el principio de todos los problemas tienen solución, el principio de estar al servicio, el cuarto principio es mejoras siempre son, las mejoras siempre son posibles, y el quinto y el último es comenzar con una base sólida. Y tenemos una entrevista con Blanca Juana Gómez Morera, directora general de Expansión Publishing. ¡Disfruta esta edición de las Creative Talks Podcast! Black Creative Intelligence presenta Escuchas 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 un podcast de Dixo Escuchas Creative Talks Creative Talks El podcast donde hablamos de creatividad, futuro, innovación, medios, disrupción y emprendimiento Con Fernanda Rocha y John Black Por Dixo La productora de podcast más importante de habla hispana Por Dixo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast El podcast donde hablamos de creatividad, innovación, negocios, diseño, futuros y muchas cosas más El día de hoy me acompaña John Black como cada emisión Bienvenido John, ¿cómo estás? Fernanda Rocha, siempre es un placer Y esta semana en particular tenemos que decir que ha sido una de las más complejas que hemos vivido Tuve un accidente el fin de semana, un accidente grave Tuvieron que reconstruirme nuevamente la oreja, la mitad de la oreja izquierda Estaba prácticamente separada, dañada, hecha como plastilina del acontecimiento Me tuvieron que hacer cirugía plástica en esta oreja para reconstruirla En la mano tengo también un... Herida Una herida, bastante dolorosa Ahora mismo sigo teniendo dolor No el mismo que tuve el domingo Pero ahora que ya es jueves Afortunadamente puedo ya moverla y tener cierta fuerza Y tengo una en el labio El cual pensé en algún momento que me iba a no permitir estar con ustedes en este podcast el día de hoy Pero afortunadamente sí Pues una vez dicho esto, les doy la bienvenida a todos Si es la primera vez que escuchas este podcast Este podcast va de esto Tema de la semana Este es el tema que nos robó totalmente la atención Tema de la semana Y creo que con lo que ha pasado esta semana No hay mejor momento para hablar de este documento Es un documento que hizo el Happiness Research Institute En conjunto con 42 Courses Que es esta plataforma de cursos que tienen que ver con comunicación, diseño, creatividad también Y bueno, lo que ellos hicieron es darse a la tarea de hacer un pequeño librito, un booklet Sobre tips para traer felicidad a nuestras vidas Y creo que si bien siempre es necesario Dado los tiempos que estamos viviendo Hoy más que nunca me parece totalmente oportuno este tipo de investigaciones Porque además todos los tips que vienen acá Están basados en investigaciones científicas Es decir, no son tips de estos de Este padre rico y padre pobre o ese tipo de cosas Sino que son tips que de verdad tienen un sustento científico Y que además para mí Lo más importante del documento es que son muy fáciles de implementar Es decir, no tienes que tener herramientas costosas O son cosas que podrían calificarse como mundanas Coloquiales Pero que pueden traer grandes resultados Sobre todo en términos justo de felicidad a tu vida Y creo que son cosas que además tienes que decidir O sea, como que te toca a ti en el rango Decidir por ellas, ¿no? No es como que tengas que comprar algo como dices Pero que sí te hace notar Ahorita vamos a repasar uno por uno, Fer Sí, son en total 11 tips Bueno, creo que por ahí hay uno extra Pero vamos a comenzar con Pasar más tiempo con amigos y familia Híjole, creo que esto es imprescindible O sea, y lo hemos venido platicando Nosotros tenemos la fortuna de Si bien no tenemos muchos amigos Los que tenemos son amigos, de verdad Y siempre pasar tiempo con ellos Pasar... Y digo pasar tiempo No significa que estemos juntos físicamente Pero tener llamadas Una rutina que comenzamos a hacer Porque somos seguidores de la Fórmula 1 Es después de la Fórmula 1 Tenemos una llamada con nuestros amigos Para comentar Y ese tipo de interacciones Sí traen dosis de felicidad a tu vida Y creo que aquí Un tema importante y de valor Es que hay como dos tipos de amigos Y dos tipos de familia, ¿no? Los amigos y familia Impuestos Que es lo que cuando naces en un seno familiar Pues es la familia que te rodea Y los amigos de la familia que te rodean Lo cual a cierta edad decides Bueno, en este nuevo radar de selección Creo que no califica más que el 2% Está muy bien Y luego los que tú seleccionas Del mundo que vas descubriendo Aquí lo que necesitas es realmente entender Quién es tu amigo Y quién es tu familia Y sé valiente O sea, tus amigos no son los 5 millones de personas Que te siguen en Facebook o en Instagram No son Son una pequeña selección de personas Que inclusive tú sabes cuál es el platillo Que aman ellos comer Ese tipo de relaciones Han estado contigo en las buenas, en las malas Comparten tu música Vuelva a conectar con esas personas Trata de hacer una limpieza Y tratar de identificar Quién no es un amigo Y quién no es familia Este primer tema es muy valiente Porque es Tienes que hacer realmente Como dentro de tu radar Una selección y limpieza Y disfrútalos Acércate Sí, justo aquí el dato Digamos científico es O que comprueba esto Es que en una investigación Pues se dieron cuenta Que una de las razones Por las cuales ha decrecido la felicidad Es porque ha decrecido la calidad De las relaciones de comunidad Y relaciones sociales Y por eso aquí uno de los tips Es esto que John está comentando Que me parece interesante Pero directamente del reporte Está el tema de Pues ofrécete como voluntario Ve si alguien a tu alrededor Necesita algo Tus vecinos O tus amigos Creo que también está Ser amigo es Tener esta iniciativa También de querer ayudar De preguntar genuinamente Si alguien necesita algo Y tomar como esta Pues esta iniciativa Que a veces Nos cuesta un poco de trabajo Pero creo que es totalmente válido El segundo punto es Le llaman The hedonic treadmill Que es como Pues esto Es como dar estas pequeñas dosis De felicidad Alcanzando ciertas metas ¿No? Y creo que Esto está padre En el sentido de que Te va a entender Que la felicidad No es un punto de llegada La felicidad es una constante construcción Un camino que vas tomando Y que puede ser Que de repente Tengas como estos altibajos O estos puntos positivos Negativos Que puedas considerar Que te está yendo bien Y otros momentos no Pero justo habla De este tema De que Constantemente Agradezcas Y te des cuenta De lo que tienes Y que eso forma parte De alcanzar tu meta Que si bien no es el 100% De la cosa Que quieres lograr Estás llegando De poco en poco En porcentaje A esa ganancia Y creo que eso es importante Porque a veces Confundimos Y pensamos Que la felicidad Es un punto de llegada Y pensamos Cuando haga esto Voy a ser feliz Cuando me pase esto Voy a ser feliz Y es justo No Sé feliz ahora En el camino En el que estás intentando Llegar a eso Justo ahora estamos leyendo Para la BCI La Black Creative Intelligence Un libro de James Clear Que se llama Hábitos Atómicos Donde justamente Hacen mención A estas pequeñas dosis De hecho Creo que el ejemplo Más obvio Es cuando vimos Las olimpiadas Llegar a un punto En donde todo lo que practicaste Durante probablemente 16 años de tu vida Se resume A una ejecución Perfecta De dos minutos Y una vez que la ejecutas Y una vez que tienes Tu medalla de oro Que sigue Entonces Él dice Es muy peligroso El plasmar Una vida entera A una meta Tienes que disfrutar Cada pequeño paso Que se construyó La historia Las veces que te caíste Las veces que saliste adelante Las veces que te salió Por primera vez algo Todo eso cuenta Una historia Y un hábito Hasta llegar a ese objetivo Y una vez que lo rompes Ya no es que te quedas Sin nada en la vida Sino que hay toda Una historia detrás Que te fue conectando Con otras cosas Y no te vacías Por llegar a una meta Entonces Creo que esa parte Edónica Es interesante señalar Que disfrutes Cada pedazo De lo que te está pasando Ahora vamos Al punto 3 Que acá le pusieron The agony of choice Que es la agonía De tomar una decisión O seleccionar algo Y está sustentada En un ejercicio Que hicieron De unas mermeladas Cuando 6 diferentes tipos De mermeladas Fueron puestas en venta 30% de las personas Compraron una mermelada Cuando hubo 24 diferentes sabores O versiones De mermeladas Solo el 3% De las personas Compró una mermelada Y esto Es mucho De lo que hemos hablado En otros episodios Que hoy tenemos Tantas opciones Que terminamos Por no decidir nada Porque dices No, pues aquí hay que decidir Y te agobias Lo ves en Netflix Con tantos contenidos Hoy con tantos streamers Que dices Hay tantos artículos Tantas películas Tantas series Que terminas Por quedarte dormido Seleccionando Porque no No puedes tomar Una decisión Y justo Aquí el tip Es justamente Tratar De darle A las personas La menos cantidad De opciones Para que decidir Sea más fácil Por ejemplo Cuando tú le dices A alguien Oye ¿Qué quieres comer? Oye ¿Podemos comer O pizza O hamburguesa O tacos O esto Seguramente La otra persona Te va a contestar Lo que tú quieras Entonces Trato de hacer Más fácil Esta toma De decisiones Y a mí En lo personal Me pasa eso Y yo A veces Me dice Es que Podemos hacer esto O esto O esto Y me dice tanto Que le digo Ay ya Lo que sea O sea Me agobia Tener tanto De donde elegir Entonces Este punto Ayudaría muchísimo En síntesis Conviértete En un buen curador De todas las opciones Que hay Trata de delimitar Las a tres o cuatro Y ya está Y no te agobies No te agobies Por todas las posibilidades Que hay Escoge una Y ya ¿Va? El punto cuatro Es happiness Sweet spots Que pues justo habla De que la felicidad Se encuentra En diferentes dimensiones En diferentes momentos Y algunos eventos En nuestra vida Pues promueven O nos traen Cierto tipo De felicidad Que puede ser Más costosa Que otras ¿No? Y justo habla De por ejemplo Jugar videojuegos Ocho horas Al día Y Puede ser Que eso Te dé felicidad Pero también Lo puede hacer Que tengas Un desayuno O que tengas Un O sea Hay muchos Que la felicidad Viene en diferentes Contenedores ¿No? Hay muchos spots Muchas cápsulas Que puedes ir tomando De felicidad Y la idea Propósito ¿No? Entonces ¿Dónde está Este equilibrio? Porque no todo va Al placer O al propósito Propósito Siempre hay un punto medio Este sweet spot Y es distinto En cada una de las personas Entonces No te frustres Si de repente No sabes para dónde hay Dónde te estás moviendo Pero trata de reconocerlo Para que logres equilibrar Y entonces digas Perfecto Estoy dándole a mi propósito De estar acá Y me hace feliz eso Pero también me voy a fregar Unos chetos Todos los viernes Después de haber cumplido Este objetivo enorme De propósito ¿Te das cuenta Cómo negocias contigo mismo? A eso se refiere Con este sweet spot Trata de encontrarlo Bueno También el siguiente Habla de The pick and rule Que sería como La regla Del final del pico Un poco Intentando traducirlo Y es justo Este punto Que establece Que nuestros recuerdos De eventos O experiencias pasadas Están muy sesgados Porque están Muy orientados Hacia recordar El punto más intenso Es decir Hoy por ejemplo Si dices Ay qué feliz era Cuando fui de viaje A la playa ¿No? Porque ese fue Como tu pico más alto De felicidad En los últimos meses Y sientes esta nostalgia De que hoy Sientes que ese fue El mejor momento De tu vida O el más feliz Pero cuando estabas ahí Quizás no lo habías Visto así Entonces también es Entender Que la felicidad También es perspectiva Y que entonces Por ende En los puntos anteriores Te sugieren Pues por eso Disfruta cada momento Porque no sabes Si ese va a ser Realmente el pico De felicidad De tu vida Y eso me parece Muy interesante Una cosa que Fer y yo En la semana Platicamos Y fue como Una gran revelación Para nosotros Es que Inevitablemente Los picos bajos Van a ocurrir Por un tema De equilibrio Por un tema De cosmos De cómo funcionan Las reglas Cómo está diseñado Esto Así funciona Y entonces Como no podemos evitar Este final triste Cada vez que ocurre Un final triste Siempre decimos Uy sí Qué mal Que pasó esto Porque ojo Es súper fácil Quejarse Es súper fácil Decir que todo Está mal Es una historia Barata para comprarnos Y decir Sí por eso Estoy tan mal En la vida No no Va Van a ocurrir Pero si una vez Que ocurre un evento Malo Lo compensas En un equilibrio Pero aprendimos esto Pero resaltas Una cualidad importante Te voy a poner Un ejemplo Llegó un proyecto A nosotros Un proyecto Súper divertido Súper retador En donde nos emocionamos Y nuestro pico alto Eres wow Lo que podría pasar Con este proyecto El tema Y la parte De donde caímos Sí pero hay que Hay que diseñarlo Y hay que mandar La propuesta Y hay que atravesar Toda la burocracia De las Que aprueben el proyecto Que lo revisen Que estén de acuerdo Que lo entiendan Y todo eso Dices Ay guácala Pero al final Dices Pero sabes qué Aunque aprobaran El 30% De este proyecto Sería increíble Y de repente Tú ya tienes Un gap Donde dices Me encanta El proyecto O si de plano Dices no Este proyecto No lo entro Pues ya Tíralo a la basura Y prueba otra cosa Pero el tema Es tratar de entender Que en estos picos Puedes negociar A veces No te ha pasado Que estás pidiendo No sé Una gran pizza Increíble Y la pizza Sabe delicioso Pides un clericot Y el clericot Es asquerosamente malo Y por culpa De esa bebida Te echó a perder Toda la experiencia Aquí es donde Justamente En los absolutos No caigas Es Pues oye Estaba buena la pizza Ya no vuelve a pedir Ese clericot Nunca más Y probablemente La conversación Que tuviste En esa comida Fue increíble O lo que recordaste Al morder esa pizza También fue increíble No lo tires a la basura Trata de compensarlo Y siempre cerrar Con lo mejor Que te trajo Esa experiencia El punto 6 Para mí Es un punto crucial Crucial Es un punto crucial Y es Ser consciente De las comparaciones Claro ¿No? Siempre tendemos a caer Que a todos Nos ha pasado Que dices Ay pero Fulanito Es más bonito Es más feliz Es más exitoso Es más lo que sea ¿No? O El contrario Ay no Pues yo estoy mejor Que fulanito O sutanito Y entonces Si hacemos Estas comparaciones Pues obviamente Siempre vamos a estar En un estatus Ya sea abajo O arriba ¿No? Y eso es justamente Lo que hoy nos pasa Con las redes sociales Sobre todo Cuando vemos Como entre comillas Las vidas perfectas De todos Pues sentimos que Híjole Entonces yo no soy feliz ¿No? O sea Esto no es felicidad Estoy en la miseria Etcétera Pero por eso dice Sé consciente de eso Sé consciente De que todas las personas Independientemente De lo que nos vendan En redes sociales Pues están seguramente Atravesando algo Siempre las personas Estamos resolviendo algo ¿No? De manera consciente O inconsciente Entonces es como No te concentres En estas comparaciones Disfruta tu vida Disfruta lo que tú tienes Disfruta Y como decía John Pues agradece Las cosas Aunque siempre va a haber Algo malo que ocurra Agradece todo lo que Sí es bueno para ti Hace una semana Tuve un pleitazo Pero pleitazo con Fer Por justamente este punto Y fue de Fer me estoy comparando Con esto Y mira tenemos que alcanzar esto Y es como Aprendí de toda esa discusión Y después de dos horas De jalarnos los cabellos Mutuamente No físicamente Pero sí intelectualmente Llegamos a un tema Es injusto compararte Por una razón La única forma En la cual Sí sería aceptable Que te compararas Es que Uno Las reglas Fueran las mismas Para todos Dos La historia que tú vives Sea idéntica A la de ese ser humano Como para decir Ups Con los mismos recursos Yo logré esto Y la otra persona no Pero como ninguna historia Es igual Y no hay ni una regla Pareja para todos Es totalmente incomprensible ¿Por qué no nos pasamos Comparándonos? Cuando deberíamos de estar Todos los días Viéndonos a nosotros mismos Entonces Eliminé hace una semana Eso Y tú también Por favor Ya no te compares La siete es Sal Sal Bueno Get outside ¿No? Que es como Pues sal Necesitamos luz del sol Necesitamos ver otras cosas Y este tipo de ambientes Estar en los exteriores Pues de acuerdo A estas investigaciones Pues sí Evidentemente Hacen que liberemos Endorfinas Que nos sintamos En un nivel distinto Y además Ya saben El tema de la vitamina D Y bueno Sí Hoy Hoy sé que es difícil Salir Porque estamos En una pandemia Pero traten De buscar algún parque Algún lugar Si están cerca del bosque Los que tienen la fortuna De estar cerca de la playa Donde estés Busca un lugar En donde sea seguro Salir Y sal Da al menos Unos 20 minutos De caminata Siente el aire Siente lo que está pasando afuera Y sí es importante Vamos al 8 Esta es algo crítico Y muchos doctores Lo hemos escuchado Lo han recomendado Hacer ejercicio Y ojo No confundamos Hacer ejercicio Con la obsesión De estar super fit Yo respeto mucho A quienes han decidido Ese camino Está muy bien Pero esto no es obligatorio Para todos ¿No? No es como que Ya tengas que hacer 80 horas de gimnasio al día Sabemos que con De 7 a 15 minutos De ejercicio diario Puede traer efectos positivos A nuestra vida No solamente En el aumento De endorfina Serotonina Dopamina Sino también En la reducción De los efectos Del estrés Entonces el ejercicio Es crucial Y creo que esto Todos lo sabíamos Pero a veces Cuesta un poco de trabajo El 9 Ay este me gusta mucho Es Spread the joy De joy Es como Comparte esta felicidad Este disfrute Y creo que Hoy en día Y lo hemos hablado También en otros episodios Pues es más fácil Que se propaguen Las malas noticias ¿No? Siempre es como Las explosiones Los incendios Y no estoy diciendo Que con esto Hagamos la vista gorda Y digamos No está pasando nada Pero creo que También está padre Que comencemos A transmitir Y a propagar Contenido positivo Que a todos Nos ayude También a estar mejor A ver que Si bien está Por un lado El mundo ardiendo Pues hay otros proyectos Otras personas Que están trayendo Propuestas Hipótesis interesantes Que pueden Contrarrestar esto Y no solamente Estar compartiendo Ahí cosas negativas Como nosotros Ahora mismo Que es difícil De repente Caemos en un ciclo De hablar temas Tan tecnológicos De inteligencia artificial Que de repente Ignoramos algo Tan simple Como la felicidad ¿No? Y creemos que Era sobrevaloración Del tema Pero de repente La ciencia Está apuntando A que en este momento Nos estamos volviendo locos Hay una crisis mental Fuerte en términos De salud En todo el mundo Y creo que Una píldora De felicidad Puede marcar Una diferencia Para marcar Un después De ese momento El 10 Sé que va a sonar Controversial Pero se llama Buy Happiness Y sí Estudios han revelado Que verdaderamente Y absolutamente El dinero Puede comprar La felicidad Sí Y no es que la pueda Comprar de Me da 3 pesos De felicidad Sino de En qué invertes Tu dinero Y sé que Hablar de dinero Pues es un tema Muy complicado Y muy complejo Porque Pues no todos Tenemos el mismo acceso A los mismos recursos Pero aquí lo que es No importa Si tienes un peso O un millón De pesos Intenta invertir Ese peso O ese millón De pesos En cosas Que te hagan Sentir bien Pero no nada más En corto plazo Sino a largo plazo Y creo que eso Es muy importante Porque a veces Nos perdemos En placeres inmediatos ¿No? El ejemplo De los chetos Creo que es Es muy común Pero es muy contundente En ese sentido De decir Ay pues me como Unos chetos ahorita Y pues está muy Delicioso En el momento Pero luego Ya al rato Estás Ay me duele El estómago Ay no me los hubiera Comido ¿No? Porque siempre Nos rendimos Hasta ante los Placeres inmediatos Sin pensar En nuestro yo Del futuro Entonces es Justo eso Es el comprar Felicidad No significa Que te compres Un yate Significa Que no importa Si tienes un peso O un millón Inviertas en cosas Que te van a hacer Feliz en el momento Y que además Va a ser perdurable Ese sentimiento De felicidad ¿Sabes? Ahorita que lo mencionas Fer Creo que Una de las cosas Que me encantaría Comprar Y no cometan el error Es comprar tiempo Y porque El tiempo que tenemos Lo invertimos En las cosas Que nos gustan ¿Te das cuenta? Has invertido Tanto tiempo En el trabajo Tanto tiempo Estás ahí Que de repente Dices Ay me quedé sin tiempo Creo que El comprar happiness Es compra tiempo Para ti Es decir Date el tiempo De hacer esas cosas Leer ese libro Hacer esas actividades Que te gustan Que no necesariamente Como dice Fer Es comprar un objeto Es darte cuenta De eso que quieres Estar más tiempo En eso Y la última es Reducir tu viaje diario Es decir Un viaje corto Al trabajo Vale más Para tu felicidad Que Una casa Muy grande ¿No? Que eso es justamente Poner en balance Es que prefiero Vivir en una casa enorme Que tiene Tiene un jardín Donde voy a estar Con mi perrito O con mi familia Pero está Tres horas De mi trabajo O prefiero Vivir cerca De mi trabajo Para evitar Todo el estrés Pero no podría Vivir en una casota ¿No? O sea Es justo este tema Donde dice Pues en qué vas a invertir Tu tiempo Y que es un poco Lo que decías John Y acá Ponen un dato Que pues justo El estrés Que genera Nuestras distancias Pues eso obviamente Incrementa La ansiedad Incrementa Los problemas Emocionales Entonces dice Pues Pues Evalúa ¿No? Evalúa Qué Qué prefieres Y bueno Aquí sugiere Que Que estés Lo más cerca De donde te mueves Para que no tengas Que pasar tanto tiempo En el tráfico Y puedas desplazarte En bicicleta O incluso caminando ¿No? Que esté Aquí es todo un tema Porque ya sabemos Que hay Un tema De concentración En las ciudades Etcétera Pero bueno Es una sugerencia Que creo que Podríamos tomar En consideración Ahí están Son estos 11 puntos El reporte Además está muy lindo Como les decía Es un reporte Que está bien pensado Es sencillo Y creo que son puntos Que podemos Quizá el 11 Por ahí está un poco Más complejo Pero creo que Los otros 10 Son cosas que sí Podemos implementar En nuestro día a día Y esperamos Que lo disfruten muchísimo Estás escuchando Creative Talks Podcast Todo esto Que estamos viviendo Lluvias intensas En un lado del continente Fuego y sequías En el otro Crisis económica Política Social Y de salud Por el efecto COVID-19 Todas Nos han dejado Un aprendizaje Tú y yo Somos tripulantes De una nave galáctica Llamada Planeta Tierra Nos dimos cuenta Que a pesar De las diferencias Culturales Ideológicas Económicas O regionales Somos una sola Civilización En una sola Biosfera Y estamos por enfrentar Otro evento global Nuestra sobrevivencia En este planeta Esta semana Conocimos el informe Sobre el cambio climático De la ONU Que nos advierte Que el calentamiento global Está por salirse de control Y nos declara En código rojo Antonio Guterres Secretario general De la ONU Dijo que se trata De la campanada Para poner fin Al carbón Y los combustibles Fósiles En muchos conceptos El sistema económico Actual Basado solo En ganancias Y rentabilidad En explotación En industrialización Está financiando Nuestra destrucción Les presentamos A Kim Stanley Robinson El legendario escritor De ciencia ficción Que en su TED Talk Nos lleva A un viaje 50 años Al futuro El año 2071 Stanley Robinson Nos cuenta La historia De cómo la humanidad Terminó con la crisis climática Y restauró El daño causado A la biosfera De la Tierra Lo resolvimos Gracias a la creación De una red De ecologización Del sistema financiero Una organización Donde los 89 Bancos centrales Del mundo Crearon un concepto Que el mundo Conocerá como Patrón del carbono O moneda de carbono Dicho nuevo Dinero fiduciario Debe ser creado Precisamente En proporción A la cantidad De dióxido de carbono Que se saca De la atmósfera Y es almacenado En las plantas El suelo O las rocas Bajo nuestros pies Ese dinero Le será transferido A quien sea Que saque El carbono Del aire O que demostrablemente Y a largo plazo Se abstenga De quemarlo Kim Robinson Nos plantea Un proyecto global De cuidado mutuo Que se convirtió En el mayor logro De nuestro tiempo Con prioridades En Agricultura regenerativa Reforestación Restauración De hábitats Energías limpias Ganadería ecológica Y cuidado De reservas De tierras silvestres El objetivo Es que Todos esos esfuerzos Por decarbonizar Dejaron de costar dinero Y comenzaron a Generar dinero Una idea Que definitivamente Podría resolver El gran reto De esta década Busca la charla completa De Stanley Robinson En TED.com Nos vemos En el futuro Estás conectado A Creative Talks Podcast Fernanda Rocha En la semana pasada Ya es uno de los temas Que no pude abordar En el podcast pasado Nos enteramos Que el Pentágono Está utilizando Inteligencia artificial Para analizar Eventos En el futuro ¿Sabes qué imagen Se me vino a la cabeza? ¿Te acuerdas Cuando Tom Cruise En el 2002 Sale esta película Que se llama Minority Report En donde había una policía Que utilizaba Precox Que eran estos humanos Genéticamente mutados Que tenían estas Habilidades psíquicas Para ver imágenes Y adelantarse en el tiempo Y entonces Poder arrestar A los criminales Justo antes De que cometieran un crimen Sí, totalmente Pues esto es lo que Tengo en la cabeza Creo que el Pentágono Ha venido haciendo Una serie de experimentos En estos años De dominio de información global Que se llama GIDE Y el pasado 13 de julio Se llevó a cabo En la base De la Fuerza Aérea De Peterson Un evento De comando cruzado Que involucró A representantes De 11 comandos Combatientes En el Departamento De Defensa De Estados Unidos Y lo que Están utilizando Prácticamente Es el Big Data Y la inteligencia artificial Para tratar De anticiparse A eventos Futuros Voy a leer textual Lo que Lo que dice El comandante De Defensa Aeroespacial De América del Norte Dice Lo que hemos visto Es la capacidad De llegar Mucho más lejos Dejar de ser reactivos A ser realmente proactivos Y no estoy hablando De minutos Y horas Estoy hablando De días Esto es lo que dijo El general Glindy Banherk Al respecto De este experimento ¿Qué piensas Fer? Bueno En primer lugar Lo que pienso Es que si Me lleva A todas estas películas Principalmente Minority Report Donde pues Por un lado Siempre ha sido El interés Del ser humano Esta curiosidad De poder saber Qué es lo que va a pasar De anticiparnos Pero creo que también Es un tema De marketing En el sentido De cómo lo están vendiendo Lo están vendiendo Como un descubrimiento O como un desarrollo Tecnológico Que permite Predecir Qué es lo que va a ocurrir Incluso según esto Días anteriores Y estos modelos Predictivos Pues ya existían Ya existen Desde hace muchos años O sea Por ejemplo Los mismos algoritmos Que hay en las redes sociales Son pues algoritmos De predicción Lo que Amazon Tiene en su tienda Es un algoritmo De predicción Donde dice Ay compraste Una pasta dental Hace 14 días Seguramente Ya se te va a acabar Ya te mandamos la otra ¿No? O sea Creo que también Estados Unidos Como siempre Nos quiere vender La idea de No ya estamos descubriendo Casi que Cómo viajar al futuro Y eso no es cierto O sea Simplemente ahora Lo estás declarando Abiertamente Porque seguro Esto lo han estado haciendo Durante todos los años Lo estás declarando Abiertamente Diciendo Que ya vas a poder Predecir cosas Y que a mí aquí Creo que esto Raya un poco En lo que se conoce Como las profecías Autocumplidas De A ver A ver ¿En serio están creando algo Para Para ver el futuro O más bien Siempre está esta duda De si realmente La máquina O esta inteligencia Está adivinando El futuro O si sus acciones Están determinando Una reacción A su acción Ante el potencial De un hecho Es decir ¿Están prediciéndolo O lo van a provocar Y nos lo van a vender Como Ay ya lo habíamos predicho ¿Saben? Como Digo Siempre Estados Unidos Hace muy bien Todo este tema De vender las cosas Y de cómo se promociona Lo que sí es un hecho Es que tenemos que saber Que este tipo De tecnologías Predictivas Existen Y que siempre Se han querido utilizar En muchos sentidos Militares ¿No? Para predecir ataques Para predecir crímenes O sea Creo que también Como toda tecnología Es el enfoque Que le demos O sea Si este enfoque Se va a utilizar Para poder prevenir Ataques Terroristas O para poder Prevenir Hechos delictivos O para reducir La delincuencia No sé O sea Creo que Que si lo pensamos En ese sentido Suena muy bien Como de Ah que bueno Que estamos utilizando Inteligencia artificial Para eso Pero si va a ser Más bien Como este tema De No sé Me da un poco De miedo ¿No? Viniendo a Estados Unidos No confío mucho Ya sé a dónde vas Imagínate que Gracias a esto Justifiquen una invasión A un país ¿No? Ajá Que diga Es que aquí Aquí decía Que iba a pasar tal cosa Entonces ya lo invadimos Para que no pase ¿Sabes? O sea Como que El discurso Me suena más por ahí Van Her Que es este personaje Que les dijimos hace rato Enfatizó que este sistema No involucra Nueva tecnología per se Sino más bien Un nuevo enfoque Para usar la tecnología Y procesar Grandes cantidades De información Él dice Los datos existen Y lo que estamos haciendo Es hacer que esos datos Estén disponibles Y compartibles En una nube Donde el aprendizaje automático Y la inteligencia artificial Los analizan Los procesan Y brindan A los tomadores De decisiones Lo que él llama Superioridad En las decisiones ¿Te acuerdas que hace tres años Cuando estábamos en las oficinas De BlackRock Se hablaba mucho de esto? Justo Justo eso iba Con eso iba a cerrar Me leíste a la mente Sí En algún momento Que se quiso colaborar O ellos quisieron colaborar Con BlackRock Que no se confunda Con BlackRock BlackRock es una compañía Que pues administra Más del 60% Del dinero De todo el mundo Y justo Pues por ejemplo Los centros de logística Como Walmart Y todas estas tiendas grandes Pues tienen estos sistemas De análisis predictivo Incluso satelital Así es Entonces donde dicen A ver La afluencia de personas En esta zona es tal Entonces vamos a poner Un Walmart aquí Porque con esto Que estamos viendo Se va a consumir X cantidad De todo lo retail Que tenemos Entonces O sea Sí Qué bueno que lo aclara Que dice que esto ya existía Y que ahora es el enfoque Que eso es justo Lo que me preocupa El enfoque Que ellos quieran darle Y que lo vayan a tomar Como una justificación Para como dices tú Tomar un país O cometer cualquier tipo De acto Que seguramente Ya pensaron Entonces Creo que es un avance Ahora hay que ver Cómo lo usan Y cómo lo usan También otros países Porque pues al tenerlo Estados Unidos Seguramente China Rusia Sobre todo Pues también van a Van a estar en esta Detección de tecnologías A eso voy Fer Y creo que mucho Hemos hablado mucho De lo que está pasando En China Y su sistema tecnológico De detección de caras Ahora en Estados Unidos Y eso lo voy a tener Yo creo que para el siguiente podcast O para la BCI Hay un estado en particular Que va a echar a andar En el 2022 Una implementación A nivel prueba De exactamente lo mismo Lo mismo que está pasando En China Solo que en Estados Unidos Y eso es Ya te está diciendo Que es inevitable O sea La gente Al ver La administración pública El ranking social El espionaje La capacidad La capacidad De analizar Algorítmicamente A una sociedad Completa Pues Ver a la potencia Que se está convirtiendo China Y los países Que no la han implementado Pues es como de Pues este es el nuevo Estándar Este es el nuevo Status quo De la tecnología Así que van para allá A mí lo que a mí me preocupa Muchísimo Es este Vallas cognitivo De la inteligencia artificial Entonces de repente Imagínate que En la inteligencia artificial En una ciudad De blancos En un poblado de negros Que eso es justo Lo que está pasando Por ejemplo En Inglaterra Bueno en Reino Unido Exacto Donde implementaron Este sistema de vigilancia A través de cámaras Y entonces Las cámaras Mandan alerta Al Pues digamos Que a la policía Y Y ya Lo arrestan Sin motivos Y le pregunta ¿Pero por qué me arresta? Ah porque la cámara Te detectó Como un agente peligroso Y solamente Porque es negro Exacto Y es como O sea Eso ¿Qué? O sea Tu color de piel No determina Que si vas a cometer Un crimen o no Entonces Eso es lo peligroso Sí Y creo que ahí es donde Debemos de poner Ahí sí subrayar Es de ¿Qué inteligencia artificial Están utilizando? ¿Ya hicieron el barrido Que no tenga Estos vallas cognitivos? Porque Si sí los tiene Esto es como Regresar Nuevamente al racismo Pero ahora Justificado Por inteligencia artificial Y es como No, no, no Yo no tomé la decisión Me está advirtiendo Algorítmicamente La máquina Que tú eres un peligro Y es como Wow Vaya discusión Que vamos a enfrentar Sí Creo que estos son Son temas que Obviamente No terminan aquí Están en constante evolución Y pues ya veremos Qué va a estar pasando Alrededor de todo esto Estás procesando Creative Talks Podcast Y para complementar Justo este tema Y contrarrestarlo Además Porque pasamos De un tema Predictivo A un tema Ahora sí Realmente De diseño De futuros O de prospectiva Como ustedes saben La diferencia Entre una cosa Y otra Es Ni los estudios De futuros Ni el diseño De futuros Ni la prospectiva Pretende adivinar Ni predecir Nada Contrario a la tecnología Esta del pentágono No es la intención Decir Ay este futuro Es el que va a pasar O tener una especie De bola de cristal Para nada Todo esto De los estudios De futuros Es una disciplina formal Que lo que intenta Es ampliar Nuestro espectro De los futuros Posibles Para ante eso Seleccionar El futuro preferido Y esto Pues en el mejor De los casos Hacerlo de manera Colaborativa Donde todas las partes Estén de acuerdo Que ese es el futuro Por el que se debe Debe apostar Por el que se debe Luchar Y por el que se debe Trabajar Y mucho de esto Evidentemente Ha sido estudiado Ejecutado Analizado Y se han generado Reportes De No solo De tendencias Sino de escenarios Ya hemos hablado Aquí de algunos De ellos El de los límites De crecimiento Que creo que Del que más Hemos tocado Pero hay muchos Otros En el En el mundo Tanto análogo Y digital De lo que Han hecho Pues otros Prospectivistas Durante Desde la segunda Guerra mundial Prácticamente Hasta acá Y algo muy Interesante Es que cuando Tú te acercas A leer Estos reportes De que hablaban De los futuros Y casi siempre Que te topes Con estos estudios Vas a ver La palabra Futuros En plural Porque pues La disciplina Estudia Los futuros No un solo Futuro Pues te das cuenta Que muchas De esas cosas Se cumplieron Algunas de ellas Se cumplieron De maneras Distintas A las que Los autores En su momento Habían pensado Y otras tantas Pues definitivamente No están ni cerca De lo que realmente Pasó Y eso es Perfectamente Normal Es decir Como les decía Al inicio La disciplina De estudios Y futuros No pretende Atinar el futuro Pretende Que tengamos Esta visión Anticipatoria De podernos Preparar Ante diferentes Escenarios Pero algo Que si se ha Criticado En diferentes Libros Y diferentes Autores Que han hecho Por ejemplo En el último Libro Que ya habíamos Hablado Del que se llama How to Future Hablan mucho De esto De como Muchos De estos Reportes Pues evidentemente No estaban Ni cerca Hacia donde El futuro Realmente Pues terminó Siendo Y ante eso Llamé Cachillo Que es Pues un Futurista Que pues Ha trabajado Mucho En este tema Y que además Trabaja en el Institute for the Future O el Instituto Del Futuro Acaba de escribir Una entrada Muy pequeñita En el blog Del Instituto Del Futuro Donde habla De un concepto Que a mí me llamó Totalmente la atención Que es Foresight Forensics Que sería Como Pues Hacerle Análisis Forense Análisis Forense De la Prospectiva Exacto Y la idea Aquí Es que Pues las Personas Que se dedican A la Prospectiva Puedan Examinar Los restos De un Pronóstico Antiguo O de un Reporte Antiguo O de un Documento Antiguo Y tratar De averiguar No sólo Dónde estaba En el Objetivo Sino Que salió Mal Y además No sólo Eso Sino también Analizar Por qué Sale mal Por qué Se perdió El pronóstico Por qué No Se fue Por ese Camino Por qué Si se fue O sea Hacerle Literalmente Una autopsia A todos Estos Reportes Y Sacar Nuevos Aprendizajes No con La finalidad De decir Ay Este autor Cómo se le ocurrió Está bien Menso Que no vio Esto No en ese Sentido Sino decir A ver El reporte De los límites De crecimiento Qué nos dejó Qué salió Bien Qué salió Mal El reporte No sé De Delivering Tomorrow De HL Que es A ver Qué Visualizaba Para este Momento Que estamos Viendo Hacia dónde También A partir De estos Aprendizajes Podemos Proyectar Nuevos Futuros Creo Que se me Hace un Trabajo Muy Interesante Muy Minucioso También Pero sobre Todo También Muy Necesario En Donde Todos Estos Reportes Pues ya Si han Sido Citados Y Referenciados Evidentemente Sobre todo Académicamente Hablando Pero Pero Creo Analizados A Profundidad Y Volverlos A Poner En La Conversación Y Extraer Aprendizajes Es Algo Que es Muy Necesario Se hace Con la Historia Por Ejemplo Entonces Creo Que Esto Es Interesante Y Una Cosa Que Me Parece También Muy Buena Es Que El Mismo Dice Yo Comencé A Hacer Esto Con Mis Propios Reportes Y En El Artículo Me Da Risa Porque El Jamaica Shio Que Escribió Esto Hace 20 Años No Estaba Ni De Cerca De Pensar Todos Los Cambios Que Iba Haber Cambios Culturales Pero Hoy Lo Veo Con Otros Ojos Tengo Nuevos Hicimos Carrera En Diseño De Experiencias Digitales Por Ejemplo Enlazadas Al Arte Teníamos Algo Que Se Llama Cadáver Exquisito Imagínate Que Un Periódico En Este Momento Cierra Un Periódico Online Y En lugar De Cerrar Para Siempre La Página Web Lo Que Hace Es Un Compendio De Los Mejores Momentos Los Mejores Artículos Lo Mejor Que Vivieron En El Periódico Y Lo Deja Online Y Ellos Lo Pagan Y La Renovación Del Hosting Para Que En El Futuro O En El Portísimo Plazo Alguien Quiera Analizarlo O Utilizarlo Como Referencia Y No Se Pierda Ese Punto De Vista Que Ellos Vieron En Esa Línea De Tiempo Lo Cual Te Permite Poder Destazar Órgano Por Órgano Y Analizar Que Fue Lo Que Ocurrió Y Poder Tener Una Base De Datos Cada Vez Más Exacta Más Compleja Por Cierto Para Poder Tener Información Y Prospectivas Mejores Creo Que El Ejercicio Me encanta Inclusive La palabra Forensic La puedes Aplicar A Todo A tus Proyectos A tus Decisiones De Vida A Todo Creo Que Hay que Ser Forenses En Las Cosas Que Ya Dejamos Atrás Es Que Eso Es Justo A Lo Que Voy Ahorita Este Caso Es Muy Particular Porque Estamos Hablando De La Prospectiva Y De Todos Los Estudios Que Se Han Hecho Alrededor Sobre Todo Reportes Insisto Artículos Etcé Pero Creo Que Este Concepto De Forense O Forensics Puede Como bien Menciona John Aplicar En Todo O sea Cuántas Libretas No Has Llenado De Ideas Que Ahí O No Salieron Como Tú Pensabas Y Hacer Esta Mirada Hacia Atrás Y Sentar En La Plancha A Este Documento A Este Producto A Esta Idea Y Analizarla Abrirla Con Un Bisturí Y Ver Que Salió Bien Que Salió Mal Porque E Indagar A Profundidad En Esto Creo Que Es Una Práctica Esta Práctica Forense Que Deberíamos Incorporar A Nuestros Procesos Ya saben Que Fernanda Rocha Es Este Ser Humano Que Te dice Mira John Mira Esto Y Termino Yo Seduciéndome Por Sus Ideas Eso Pasó En La Semana Cuando Me Enseñó Un Proyecto Que Se llama Plumia Punto Country Que Tiene Una Tesis De Base Hoy Tú Y Yo Probablemente Tenemos Un Pasaporte Y Este Pasaporte Está Basado En El Lugar Donde Nacimos En El País Donde Estamos Entonces De Repente Dices Tengo Un Pasaporte De Tal Nacionalidad Cuando Yo Tal Vez Este Pues La Verdad Pienso Más Como De A Que Lado Ok Hoy Internet En El Planteamiento Original No Hay Una Nacionalidad Perse Es Una Aldea Global Con Esta idea De Martian McLuhan Donde Oye No Hay Nacionalidades Internet Tiene Otros Límites Es Otra Infraestructura Que ¿Qué pasaría Si siguieron Esta Idea De Aldea Global En Lugar De Tener Países Solo Tienes Uno Y Se Llama Internet Y Una Vez Que Eres Tripulante De Ese País Internet Hubiera Un Pasaporte Que Te Defina ¿Cómo Cambiaría Tu Percepción De Lo Que Significa Un País En Internet Con Esto Es La Base Del Proyecto Plumia Country Fair Es Muy Interesante Plumia Es Una ONG Que Trabaja Justo Para Construir Un País Digital Que Trascienda Las Fronteras Nacionales Y Democratice El Acceso A Oportunidades Y Servicios Sin Importar Nuestra Ciudadanía De Nacimiento Es decir Que A través De Esta Nueva Ciudadanía Que Te Otorga Este País Tú Puedas Tener Acceso A Cosas Que En Lo Físico Dadas Las Fronteras Que Existen Físicamente No Puedes Tener Voy a Poner Un Ejemplo Rápido Es Por Ejemplo Tú Ahorita Si Contratas Un Seguro De Vida Que Creo Que Eso Es Algo Que Deberíamos Hacer Todos Pero Que Puede Ejemplificar Pues Estás Limitado A Los Servicios De Seguro De Vida Que Se Ofrecen En Tu País Y Si Quisieras Contratar Un Servicio No De De Una Calidad Como De Suiza Pues Necesitarías Tener Documentación Suiza Para Poderlo Contratar Y Lo Que Esto Quiere Es Que No Necesites Eso Que Digas Bueno Si Soy Mexicano Pero Además Tengo Esta Nacionalidad De Plumia Country Y Eso Me Da Acceso A Otro Tipo De Servicios Que Están Más Allá De Las Fronteras Físicas Que Existen A A Me parece El primer Ejercicio De Metaverso No Declarado Todavía Porque Está En La Fase De Proyecto De Lo Que Se Van A Convertir En Los Híjoles Que Son Son Ejercicios Larva Así Nosotros Decimos A Este Tipo De Momentos Cuando La Larva Es Concebida De Lo Que Van A Ser Las Ciudades De Innovación De Futuro Creo Que Los Que Participamos Porque Puedes A Este Proyecto Todavía No Han Sacado Mucho Más Información De Lo Que Va A Convertirse Este Proyecto Pero Definitivamente Va Hacia Un Metaverso Donde Adentro Puede Vivir Una Economía Y Van A Tratar De Demostrar Una Hipótesis De Vida Distinta De Otro Pensamiento Económico Otra Forma De Pensar Y Administrar Las Cosas Hacia Allá Va La Apuesta Hacia Donde Cosas Que Hay Que Probar Y Hablaremos De Esto Conforme Se Vaya Evolucionando Madurando O Mostrando Más Señales Por Lo Pronto Fer Puedes Visitar La Página Y Dentro De La Página Van A Encontrar Una Sección Que Se Llama De Plumia Papers Y Ahí Hay Justo Eso Un Documento Que Se Llama Fundamentos De Un País En Internet Y Habla De Los Fundamentos Que Ellos Están Tratando De Implementar En Este Nuevo País Que Son Básicamente Cinco Principios Que Es El Principio De Participación Auténtica El Principio De Todos Los Problemas Tienen Solución El Principio De Estar Al Servicio El Cuarto Principio Es Las Mejoras Siempre Son Posibles Y El Quinto Y El Último Es Comenzar Con Una Base Sólida Por Es Razón Curando Entonces Te Entrevistan Y Si Ellos Creen Que Cumples Con El Perfil Pues Impactan Contigo Esta Entrevista En Donde Te Hacen Más Preguntas Y Te Explican Más Sobre Sobre Este Tema Ahora Que Aquí Es Donde Viene La Cosa Que Para Mí Está Un Poco Rara No O sea Creo Que Para Poder Abrir Este País O Entiendo Que El Concept País Pues Es Un Conjunto De Muchas Cosas Normas Leyes Creencias Costumbres Etcétera No Creo Que También Aquí Habría Que Ver Que No Hay Claridad En Ese Sentido En Que Se Están Basando O O sea Como Que Perfil Si Es El Que Cumple Y Que No Bajo Que Principios No Sabemos Los Principios Pero Si Está Buscando Líderes Gente Que Contribuya Sobre Todo Nómadas O sea Gente Que Tiene Una Vida Nómada En El Mundo Y Que Trabaja En Remote Space Es Trabajo Remotos Dos Creativos Que Tengan Gran Esperanza Con Un Sentimiento De Emprendimiento Gente Que Además Lo Haga Remotamente Y Tres Personas Que Les Guste Crecer Resolver Problemas Y Cambiar Sus Comunidades Y El Futuro De Las Mismas Juntos Es Esas Como Las Personas Todavía No Hemos Visto Un Lugar Oscuro Del Proyecto Estaremos Muy Atentos Pero Fer Así Como Propuesta Inicial Yo Ya Me Apunté Ya Me Candidate No Me Ha Llegado Nada Llevo Una Semana No Si Tú Ya Lo Hiciste Y Te Llegó Algo A No No Ha Llegado Nada No 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 Ha Aplicado Porque Justo Estoy Como Quiero Intentar Entender Más Pero Vale Pues Creo Que Fuera De Todo Lo Que Podría Salir Mal O De Las Cosas Oscuras Lo Que Sea Creo Que Es Una Muy Buena Hipótesis No Creo Que Al Final Del Día También Esto Lo Inteligencia Colectiva Preguntas Ideas Opiniones Encuestas Que Discutimos En el Show Inteligencia Colectiva Genuinamente Tengo una Pregunta Para Ti Si Tú Que Estás Escuchando Este Podcast A lo Largo De La Historia De La Crave Talks Hemos Tenido Muchas Voces Fragmentos De Conversaciones Pedazos De Charlas Que Hemos Tenido En Distintas Partes Del Mundo Con Distintas Personas Y Con Distintos Puntos De Vista Claro Está Sin Embargo La Crave Talks No Es Un Podcast De Entrevistas Así Que Decidí Poner En Mis Perfiles Sociales La Pregunta ¿Te Gustaría Que Las Crave Talks Tuvieran Entrevistas? Esto Fue Lo Que Contestaron Job Si Vera Nos Dice Me Encantaría Poder Escuchar La Opinión De Otros Expertos Pero Estoy Totalmente Satisfecha Con El Contenido Que Actualmente Presenta Miguel Escobar Boris Dice Sí Pero Breves Como Han sido Las Opiniones De Los Tripulantes Invitados Más Largas Ya No Porque Se Empezaría A Sentir Justo Como Un Podcast De Entrevistas Y La Neta Está Mucho Más Chido Cuando Se Clavan En Un Tema Y Profundizan Tanto Así Que A A Alcanza El Tiempo De Hablar Todo Lo Que Quieren David Rivera Creo Que Las Entrevistas No Están Mal Pero Preferiría Que Fuera Breves O Que Hubiera Un Canal Donde Solo Fuera De Ese Formato Y Mera Barci Secundo Así Que Ahí Está Rodrigo Mendieta Dice Yo Consumo Muchas Entrevistas En Podcast Siempre Y Cuando Tengan Un Tema Específico No Consumo Entrevistas Que Se Le Mandamos Un Saludo Dice Yep Entrevistas Ad hoc A los Temas Que Toquen En Ese Episódio Roberto Isaac Valadez Concuerdo Con Miguel Pequeñas Intervenciones Sería Genial Con Puntos De Vista De Un Tema Abordado De Un Tercero Invitado Daniel Losant Dice Pienso Que Su Formato De Analizar Temas Interesantes De Creatividad E Innovación Que No Se En Fácil En Otros Lados Es Su Sello A Diferencia Por Ejemplo Del Formato Entrevista Que Ha Sido La Salida Más Fácil De La Mayor De Los Podcast Osiris Medina Las Entrevistas Enriquecen El Contenido Y Suman Nuevos Conocimientos Al Acero Cultural De Cada Persona Bienvenida En Las Entrevistas Jorge Alberto Corona Dice Of Course Y La Última Que Tengo Linkedin Hasta Este Momento Donde Estamos Grabando El Podcast Es De Genaro Mejía Que Dice Si Me Laten Las Entrevistas Abrazos Ever Fermín Luna Dice Si Siempre Es Bueno Contar Con Más Puntos De Vista Y Visiones Sobre Un Tema Paloma Zamora Nos Dice Si Pero Alternadas En Un Podcast Si En El Otro No Y Así Para Hacerlo Más Sorpresivo Y Con Personajes Pro No Hombre Que Comunidad Tan Más Exigente Fabiano Yola Dice Si Sobre Todo Si El Tema Lo Amerita Obtener Valor De Personas Que Están Poniendo En Práctica Los Conceptos Es Super Valioso Quizás Como Recomendación Cuidar Mucho Que Solo Sean Segmentos Cortos Y Bien Definidos Para No Perder La Esencia De Lo Que Ya Es El Program Ali Torres Dice Super Si Y Víctor Ruiz Si Las Entrevistas Generan Valor Adicional Y A veces Hasta Provocan El Debate Es Buena Idea Así Que Hemos Decidido Una Cosa Nos Vale Nos Vale Sus Opiniones No Es Cierto Después De Cada Mes Y En Una Dosis Muy Corta Y Además El Formato Como Lo Vamos A Hacer Es Un Formato Que Estamos Experimentando Porque No Van A Hacer Las Entrevistas Tradicionales Van A Hacer Unas Entrevistas Con Una Narrativa Distinta Con Un Approach Distinto Y Para Ejemplo Tenemos Esto Lo Que Van Escuchar Es A Blanca Juana Gómez Morera Ella Es Directora General De Expansión Publishing La Primera Mujer De Este Grupo Editorial Enorme En Nuestro País Que Toma El Poder Y Se Está Preguntando Cuál Es El Futuro De Los Contenidos Los Dejamos Con Esta Entrevista Desde El Futuro Te Traemos Visiones De Futuros Posibles Que Necesitamos Discutir Seriamente Desde El Futuro Pregunta 1 ¿Te Acuerdas Cuando Compraste Una Bata Y Estabas Inscrita Para Estudiar Medicina? ¿Qué Fue Lo Que Había Dentro De Ti? ¿Qué Voz Que Intuición Te Produjo Cambiar La Decisión De Estudiar Medicina Por Comunicación? ¿Qué Había En Esos Contenidos En Ese Amor Por Leer Escribir Y Procesar Información? ¿Qué Importante Es En La Vida Cambiar De Decisión Pivotear Para Encontrar Tu Propósito? La Voz Que Había Dentro De Mí Es Una Voz De Muchísima Conciencia Social Y Servicio Al Prójimo Que No Sé De Dónde Saqué Mucha Curiosidad El Cuerpo Humano Me Parece Fascinante Y Por Eso Quería Ser Doctora Para Saberlo Todo Y Tenía La Fantasía De Si No Poder Curarlo Todo Curar Mucho Influir Y Esta Vocación Social La Conservé Aun cuando Cambié Mi Decisión Como Bien Apuntas Para Leer Escribir Y Procesar Información Tiene Que Ver Todo Con Lo Social Y Quizá El Cambio De Decisión Obedeció A Mi Inquietud Soy Inquieta De Saberlo Todo Y A Pesar De Que El Cuerpo Humano Es Fascinante Y Un 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 Amplio La Carrera De Medicina Es Muy Celosa Y La Carrera De Comunicación Me Pareció Amplia Como Amplio Es El Mundo Y Como Amplia Era Y Es Todavía Mi Inquietud Por Conocer Un Poco De Todo Por Incidir En Un Poco De Todo No Me Podía Yo Quedar Quieta Con Solo Un Grupo De Gente Solo Un Objeto De Estudio Tenía Que Abarcar Muchas Disciplinas Por Eso El Cambio Y Cambiar De Decisión Para Entrarle A La Vida Siempre Será Una Buena Decisión Cuando Te lo Indica Tu Intuición Bien Trabajada Y Cuando Viene Desde Un Lugar Certero Que Es Tu Propia Sabiduría En La Que Cada Vez He Aprendido Más A Confiar Pregunta 2 Lo Lograste No Solo Encontraste Una Pasión Y Un Propósito Sino Que Lograste Convertir Al Mundo En Tu Laboratorio De Exploración Colaboraste Con Archeomex Paula Fuiste Reportera De Televisión Para La Revista Somos ¿Recuerdas Esos Días Para Eres Y Eres Novia Siempre Compartiendo Ideas Siempre Conectando Historias Siempre Creando Nuevas Formas De Darle Voz A Las Personas Que Merecían Un Spotlight Pero Ese Camino También Tuvo Grandes Errores ¿Recuerdas Cuando Te Armaste De Valor Y Lo Compartiste En Esa Noche De Fuck Of Nights ¿Qué Significa Fallar Para Ti? ¿Cómo Lograste Entender La Habilidad De Probar Fallar Aprender Y Seguir Adelante ¿Qué Tan Importante Han Sido Esos Errores Y Aprendizajes En Tu Historia Personal Y Profesional ¿Qué Le Contarías A Tu Mamá De Todo Lo Que Has Aprendido Mi Mamá Se Murió Así Que Me Encantaría Contarle Todo Lo Que He Aprendido Desde Que Ella Se Murió Que Es Muchísimo Y Definitivamente Los Errores Son Lecciones Eso Es Lo Más Que Son Los Errores Son Una Friega Son Molestos Incomodan Duelen Dan Oso Uno Se Siente Ridícula Tonta Pero Son Piedras Angulares Y Te Hacen Caminar Y Te Disparan Hacia Otro Lado Dicen Que El dolor Es Lo Que Mueve El dolor De Equivocarse Mueve A No Quererse Equivocar Otra Vez Pero La Humildad Es Clave Para Poder Seguir En El Camino Mocosa Creyendo Que Me Comía El Mundo Y El Mundo Era Bastante Chiquito Y Ahora Que Pienso Que Mi Mundo Es Más Amplio Alguien Más Amplio Que Yo Se Reiría También De Lo Chiquito Que Es Sin embargo Siempre Meterle Pasión A Mover A Exhibir Exhibir En El Buen Sentido Visibilizar Contar Narrar Escribir Y Con Escribir Quiero decir Como Escribir Una Historia De Algo Por Más Mínimo Que Sea Me Apasiona Y Me Sigue Apasionando Y He Cometido Muchos Errores Y Muchos Ridículos Me Imagino Diciendo Una Bola De Barrabasadas A Mis Jefes En Diferentes Momentos De Mi Historia Profesional O Publicando Tonterías O Creyendo Que Yo Tenía La Razón Con Una Necedad Y Una Seguridad Que De Rota Porque Fallar Y Caerte Y Hacer El Ridículo Es Necesario Como Paso Anterior A Levantarte Pararte Y Caminar Más Rápido O Más Hacia Adelante Pregunta 3 Y Esos Errores Dieron También Grandes Aciertos Fundaste Momo Tu Propia Agencia De Contenido Con Tu Socio Roberto Mora ¿Recuerdas Ese Afortunado Accidente En Donde Uno De Tus Clientes La Marta De Baile Que Ya La Entrevistaremos En El Futuro La Ayudaste Con Tu Pasión Visión Enfoque Y Experiencia A Lanzar La Revista MOA Y Gracias A Esa Determinación Terminaste Dirigiendo La Empresa Media Marketing Knowledge Group Por Cinco Años ¿Cuál Fue El Aprendizaje Más Importante De Esa Experiencia ¿Qué Te Marcó De Haber Vivido Esos Momentos Pienso Y Enseguida La Etapa Con Marta De Baile Y Tienen Algo En Común Y Es La Etapa En Que Más Me He Divertido Reírse Que Importante Y Reírse Mientras Uno Aprende Y Hace Empresa Y Hace Trabajo Y Funda Y Genera Cosas Es Un Privilegio El Aprendizaje Más Grande De Esos Años Está Muy Difícil Centrarlo En Una Sola Experiencia Pero Quizá Es Pues La Gran Resiliencia El Puedo Con Lo Que Toque Ahora Toca Ser Empresaria Y Ser Independiente Y Fundar Y Hacerse De Un Amigo Socio Fantástico Que Te Va a Enseñar Otras Cosas Y Te Va a Traer Nuevos Clientes Y Nuevas Ideas Puedo Ahora Toca Entrarle Un Proyecto Consultoría Editorial Con La Fantástica Marta De Baile Puedo Ahora Toca Ir Un Paso Más Arriba Y Dirigir La Empresa Puedo Y Después Tocó Salir Y Dejar Una Empresa Que Me Dejó Tantísimo Durante Cinco Años Y Que Me Hizo Una Profesional Mucho Más Fuerte Y Mucho Más Armada Como Soy Hoy Pues También Pude Con Eso Pude Dejarlo Dicen Los Sabios Que Lo Que Viene Y Lo Que Se Va Se Puede Ir Pregunta 4 Blanca Juana Volviste A Grupo Expansión Un Poco Más De Una Década Después De Haberlo Dejado ¿Recuerdas Esos Días En El Inicio De Todo Esas Mañanas De Café Y Las Reuniones Editoriales Y De Negocio Con Quien El Expansión In Style Balance Chilango Travel Unleisure Esa Sensación De Estar En Uno De Los Grupos Editoriales Más Importantes Del Planeta Esas Ideas Conversaciones Fotografías Eventos Viajes Glamour Al Rodearte De Las Personas Más Creativas Del Planeta Pero Regresaste A Grupo Expansión Y Esta Vez Llegaste Provocando Una Revolución Más Grande No Solo Te Convertiste En La Primera Mujer En Ocupar La Dirección General De Expansión Publishing En La Historia De La Compañía Sino Que También Te Convertiste En Una Promotora De Nuevos Formatos Digitales Como Los Podcast Trajiste Conceptos Como Contenido Líquido Y Como Nunca Antes Todos Estos Experimentos Sociales Digitales Han Encontrado Una Nueva Relevancia En El Presente ¿Cómo Es Regresar Nuevamente A Una De Las Casas Que Te Vio Nacer Y Sobre Todo Volver A Darle Voz Y Espacio Al Feminismo Empresarial Importante Confiar En La Vida Y Su Devenir En La Primera Etapa De Expansión En Algún Momento Mi Jefe De Entonces Que Por Cierto Fue El Jefe Que Me Hizo Regresar Diez Años Después Él Desde Otra Posición Yo Desde Otra Posición Pero Bueno La Primera Etapa Expansión Un Día Ese Jefe Me Dijo Blanca Yo dije Este hombre No tiene idea De lo que está Diciendo Yo soy Una Pobre Idiota Por Supuesto Que Yo No Podría Manejar Esta Compañía Y ¿Qué Tal Que Un Poco Más De Diez Años Después Regresé A dirigir Esta Compañía Y Si Con Una Visión Muy Diferente La Compañía Es Otra La Industria De Los Medios Es Otra El País Es Otro Yo Soy Otra Las También Tiene Mucho De Lo Mismo Cuando Algo Está Bien Fundado Aguanta Vara Aguanta El paso Del Tiempo Y Se Pone Mejor Si Se Le Mete La Pasión Correcta Lo Que Hemos Hecho En La Siguiente Etapa Mía De Expansión Con Un Equipo Extraordinario Tengo Que Decirlo Definitivamente Es Volver A Revolucionar Los Estándares De Una Industria En Movimiento Como No Sé Si Hay Otra Industria Igual Que Es La De Los Medios Que Es La De Informar Y Entretener Y Si Feminismo Empresarial Es Mi Bandera Reciente Por Supuesto Nuevos Formatos Contenido Líquido Llegar A Las Audiencias Poner Atención Curar Los Contenidos Que Interesan Comunicar De Otra Manera Poner Atención Poner Atención Y Poner Atención Los Medios Tenemos Somos Los Emisores Del Mensaje La Verdad Es Que Ya No Hace Mucho Tiempo Estamos Mucho Del Lado De Recibir Somos Los Receptores De Entender Los Receptores De esa Audiencia Que Nos Dice Esa Audiencia Que Quieren Es Una Fortuna Saber Que Nuestras Audiencias Nos Pueden Comunicar De Mil Maneras Que Demonios Quieren Nos Toca Darles Lo Que Quieren Y Algo Que No Esperaban Pero En Esa Tónica Como De Híjole Es Justo Lo Que Querían Cuando Vas De Compras Y Querías Una Camisa Roja Pero Ves La Camisa Roja De Tus Sueños Y Supera Tu Expectativa Y Dices Yo Quería Una Camisa Roja Pero Esta Camisa Roja Es La Camisa Que Me Que Comprar Cueste Lo Que Cueste Así Creo Que Tiene Plus Que Pues Que Sea Disfrutable Para Su Consumo Pregunta 5 Blanca Juana Felicidades Por el Podcast Mujeduría Y Por Tu Apuesta Que Estás Haciendo En Tu Vida Sabes Coincido Contigo Las Marcas Y Las Compañías Siempre Necesitarán De Encontrar Audiencias Pero No Olvides Una Dolorosa Realidad El Modelo Ha Cambiado En El Presente Tu Presente El Mecanismo De Entrega Era Un Ad Un Anuncio Publicidad Un Espacio De 30 Segundos Una Hoja Impresa En CMYK Un Billboard Con Fotografías Increíbles Pero La Gente Hoy Odia Esos Anuncios Le Da Click Al Botón Saltarse Anuncio O Paga Su Suscripción Con Tal De No Perder Tiempo En Mensajes Publicitarios Que No Quiere Ver Odia La Industria De Interrupción Que Hemos Ayudado A Crear Como Te Lo Dije Las Marcas Siempre Necesitarán Encontrar Audiencias Pero Ya No Es Una Industria De Alcance O De Impactos Es Una Industria De Relevancia Y Relaciones Que Originan Una Riqueza De Valor Contextual ¿Cómo Ves El Futuro De La Relación Medios Contenido Audiencias ¿Cuál Es Tu Apuesta A La Cuál Le Vas A Dar Todo Del Tiempo De Experimentación Posible Para Los Siguientes Años Por Supuesto Que No Olvido Que Ese Modelo Cambió Ese Modelo Cambiado Es Lo Que Me Quita El Sueño Pero Ya Decidí Que No Me Quite El Sueño Para Mal O Para Pensar Que Esto Es Un Problema No Es Un Problema Es Una Oportunidad Los Medios Serán Los Medios Para Siempre Yo Tengo La Fortuna Y El Privilegio De Estar En Una Gran Posición En Los Medios Y Me Toca Analizar Experimentar Estudiar Copiarle Al De Enfrente Copiarle Al Que Lo Hace Mejor Experimentar En Cabeza Ajena Del Que Se Equivocó Volver A Equivocarme Y Darle A Cómo Monetizar Y Hacer Dinero Y Al Mismo Tiempo Darle Valor A Quien Me Escucha A Quien Me Lee A Quien Me Ve En Que Voy A Concentrar Toda Mi Pasión En Curaduría De Contenido Curaduría De Contenido Porque Content Is King Es Lo Más Choteado Como Frase Pero Es Lo Más Verdadero Ahora A Todo Le Llamamos Contenido Porque Cada Ser Humano Es Contenido Y Cada Ser Humano Es Un Storyteller Entonces Si bien Está Choteado El Cosa Que Pueda Ser Contada Narrada Platicada Videada Podcasteada Es Una Oportunidad De Contenido De Atrapar Una Audiencia Y Por Lo Tanto De Hacer Negocio Con Ella Como Tú Mismo Mencionaste Varias Maneras Que Otros Que Van Más Adelantados Con Nosotros Como Industria O Como País Han Experimentado Tenemos La Ventaja De Ser Segundos En Ese Aspecto Y Ver Que Funciona Y Que No Funciona Y Luego Experimentar Y Conocer A Nuestro Mercado Y Darle Las Opciones Somos Sólidos Que Bueno Que Somos Sólidos Otra Vez Digo Lo Que Está Bien Fundado Aguantabara Expansión Tiene Unas Marcas Que Son Una Gozada Y Son Una Gozada Porque Son Marcas Fundadas En Contenido De Mucha Calidad Y De Mucho Compromiso Con La Excelencia Entonces Aguanta Que Sigamos Experimentando Tenemos Clientes Increíbles Que También Tienen Que Experimentar Para Ellos También Ha Cambiado La Forma De Tocar Esas Audiencias La Apuesta A 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 Entre Ganadores Siempre Será Una Buena Apuesta Entonces El Brand Safety Por Ejemplo Este Concepto El Estar Endorseando Una Cosa Con Otra El Dos Buenos Que Se Unen Para Comunicar Algo Por Ahí También Puede Haber Algo Y Por Ahí Está También Mencionado Suscripción Ese Modelo De Pagar Por Lo Que Consideramos Que Tiene Calidad Creo En Eso Creo Que Lo Bueno Vale El Dan El De Que Forma En Que Medida Con Que Cuota En Que Tiempo Perdón Por La Tos Pero Aunque Esto Suena Muy Futurista Somos Humanos Y Yo Toso No Tengo COVID Pero Toso Pues Eso Es Lo Que Me Quita El Sueño Seguir Averiguando Cuál Es Ese Modelo Sin Soltar Nunca El Compromiso Con La Calidad Editorial Pregunta 6 Blanca Juana El mundo Te ha calificado De forma Brillante Podemos Encontrar Calificativos Como Dúctil Intuitiva Fuerte Creativa Decidida Entrona Con Una Energía Inagotable Y Contagiosa Una Amante De Las Historias Pero Llega La Pregunta Más Importante Para Ti ¿Te Gusta Tu Historia? ¿Qué Es Lo Que Te Ha Inspirado? ¿Qué Libros? ¿Qué Música? ¿Qué Ideas? ¿Qué Personas? Son Las Que ¿A dónde Apuntas Blanca Juana? ¿Quién Serás En el 20 40? ¿En qué Humano Te Convertirás? ¿Cuál Es la Habilidad O Cualidad Más Importante Que Explorarás En Esta Línea Del Tiempo? Ahí Me Califican Bien Como Dices Porque La Vida Ha sido Generosa Conmigo Porque Sí Que Tengo Una Energía Muy Muy Fuerte Y Eso También Es Gratuito Y Es Dado Es En Parte Genética Familiar Es En Parte Formación Uno Pone De Su Parte En La Formación Pero Uno Recibe Mucho Y Yo Si Soy Muy Agradecida Por ello ¿Qué Parte Me Que Abuelita No Se Me Hace Abuela Como Palabra Yo Quiero A mí No Me Da Nada Nada De Miedo La Vejez Absolutamente Nada De hecho Soy Un Amante De Los Viejos Y Me Encantaría Ser Una Vieja Llena De Historias Una Vieja Llena De Gente Que Se Alimente De Encuentros Y Que Pueda Seguir Influyendo En Los De Verdad Es Que A Al Principio De Esta Entrevista No Pude Haber Sido Doctora Y De Pronto Soy Periodista Y Ahora Ya Ya Ni Me Siento Periodista Ya Me Siento Una Manager No Digo Yo Era Periodista Pero Ya Ni Lo Soy Pero Soy Una Persona De Personas Eso Si Lo Tengo Clarísimo Me Alimente Amo Al Ser Humano Me Conmueve La Capacidad De Recuperarnos La Capacidad De Amar Que Tenemos La Capacidad De Dar De Inventarnos De Salir Adelante De Enseñar A Los Otros La Empatía Humana Es De Las Cosas Que Más Me Conmueve El Aprendizaje Entre Generaciones Entonces Que Me Siga Dando La Vida Para Seguirme Alimentando De Esas Historias Humanas Y Por Cierto Pues Es Que Lo Que Más Me Gusta En El Mundo Yo No Sé Por Qué Fui A Caer En Este Futuristísima Podcast Pero Me Encanta La Idea Me Encanta Como Reto Y También Me Gusta Mucho Autodesafiarme Entonces Me Divierte Pero El Cine Que Veo Los Libros Que Veo La Gente Con Encanta Me Me Divierte Y Pues Por Ahí Dónde Me Veo Qué Estaré Haciendo Espero Que Siempre Vinculada A Contenidos Y A Cosas Que Trasciendan Y Que Puedan Aportarle A Ser Como Agente De Cambio En La Vida Profunda De Las Personas Ojalá Y pueda Mucha Gente Que Trabaja Conmigo Ganar Buen Dinero Y Crecer En Su Carrera Pero Ojalá Que En Algo Crecimos Como Personas Pregunta 7 Y Finalmente La Pregunta Más Esencial De Todas Imagina Que Por Alguna Razón Fracasamos Como Humanidad Ya Sea Una Combinación Entre Medio Ambiental Una Guerra Energética Irresponsabilidad Corporativa O Un Evento Global Nos Elimino Como Raza Humana Y Lo Único Que Sobrevivió De Esa Raza Fue Este Audio Un Audio En MP3 De Tecnología Humana Y En Este Audio Está Tu Entrevista Miles De Años Después La Siguiente Raza Inteligente Llega Al Planeta No Sabemos Si Es Una Raza Del Espacio O Una Evolución De La Misma Tierra Pero Se Topa Con Este Audio MP3 Tu Audio MP3 Que Aprendizaje Que Consejo Que Idea Que Advertencia O Sugerencia Le Darías Como Única Representante De La Humanidad A Esa Nueva Raza De Seres Que Están En Este Planeta Lo Siento No Hay Posibilidad De Que La Humanidad Fracase Porque La Humanidad Tiene La Semilla Más Germinadora Que Puede Existir Que Es El Amor Y Mi Respuesta A Esta Pregunta Va A Ser Eso Si Esa Posibilidad Que Me Planteas Se Diera Y En Verdad No Existiera Nada 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 De La Humanidad Más Que Esto Mi Único Consejo Sería Seres Quienes Sea Que Escuchen Esto Si Existe La Semilla Del Amor Humano Hay Que Ponerla Hay Que Sembrarla Y Hay Que Ponerla A Trabajar Y Que Crezca Y Cosecharla El Amor Es Salvador Tengo Hijos Que Consideran Que Esto Es Una Respuesta Hippie Y Les Esa Pena Mucha Pena Lo Tengo Comprobado No Es Un Choro El Amor Es Lo Único Que Nos Salva Y El Amor Entendido Como Voluntad Como Compasión Como Empatía Ponerse En Los Zapatos Del Otro Vernos A Los Ojos Entender Que El Otro Tiene Heridas Igual Que Yo Que Al Otro Le Duele Algo Igual Que A Que El Otro Mala Y No Soy Una Estúpida Optimista Poco Realista Conozco Suficiente Del Mundo He Tenido Pérdidas He Sufrido Leo Mucho Veo Mucho Y Aún Así Creo En El Ser Humano Y Su Capacidad De Amar Blanca Juana Muchas Gracias Por Tu Tiempo Y Las Fantásticas Ideas Capturadas En Audio Y Como Te Lo Dije Nos Vemos En El Futuro Que Cool Que Cool Entrevista Nos Vemos En El Futuro Que Forma Tan Original De Hacerme Contestar Conceptos Relevantes Divertidos Me Hicieron Pensar Me Encantó Estás Conectado A Creative Talks Podcast Pues Ya Está Como Siempre Ha sido Un Placer Llegar Hasta Este Punto Se Nos Ha Ido El Tiempo Muy Rápido Y No Me Queda Más Que Invitarlos Porque Ahora Mismo Las Inscripciones Las Aplicaciones Están Abiertas Para Nuestro Curso Estrella Del Momento En Black School Que Es Customer Experience Innovation De Verdad De Verdad Está Quedando Mira Está Brutal Estoy Haciendo Mi Manita Así Como Los Italianos Ya Saben Así Delicioso Está Quedando Increíble Así Que Espero Verlos Por Ahí Me Va A Dar Muchísimo Gusto Y Tú También John Ya Estás Cocinando Otro Curso Para Black School Cuéntanos Un poco Está Justamente Esta Semana Me Tocó Hacer El Primer Borrador Del Calendario Pues No Es Editorial Sino Educativo De Lo Un Tema Únicamente De Impactos Y De Logotipo Y De Diseño Per Se Diseño Gráfico Ahora Tienen Propiedades Mucho Más Fortísimas Más Profundas En Donde No Solamente Se Habla De La Parte Gráfica Sino También Del Propósito De La Compañía Así Que Llegó La Hora De Hablar De Nuevo Branding Y Vamos A Mezclar Un Tema De Diseño De Marca Con Innovación En Los Negocios Entonces Cualquier Persona Que En Este Momento Este Pensando En Crear Una Compañía Ya No Solamente Es Un Producto Que Lanzas Al Mercado O Un Servicio Que Lanzas Al Mercado Sino Ahora También Todo El Concepto La Justificación De Por Qué Qué Problema Estás Haciendo Qué Problema Resolviste Cuál Es El Punto De Vista De La Tres Es Probable Que Por Lo Extenso Que Es Y Lo Complejo Que Es En Términos De La Práctica Va A Terminar Siendo Un Proyecto De Fin De Año Totalmente Pero Estoy Dedicado En Él Les Mantengo Informados Con Este Salga Y También Vamos A Tener Gracias A La Black Creative Intelligence Reportes Mensuales Estamos Haciendo Los Últimos Ajustes Para Lanzar El Primero Que Se Va A Tratar Sobre La Exploración Espacial Ahora Que Ya Se Puso Tanto De Moda Bueno Pues Vamos A Hablar De Qué Implicaciones Tiene No Solamente Para Los Millonarios Sino Para El Resto De Nosotros Que Estamos Aquí En La Tierra Y Que Vamos A Estar Aquí Todavía Unos Años Más Así Que Bueno Pues Estén Pendientes Del En Arroba John Black Bot Y Como En Cada Episodio Nos Vemos En El Futuro Dixo Presentó Dixo Presentó Creative Talks El podcast En donde Hablamos De Creatividad Innovación Medios Disrupción Y Emprendimiento Con Fernanda Rocha Y John Black Por Dixo La Productora De Podcast Más Importante De Habla Hispana Nos Escuchamos En El Futuro Black Creative Intelligence Presenta La V F Gracias por ver el video.